Abre, no caes, espérense. Alanto, hay un hermano. Vamos, refuerzo, batea. No le picha yo ahora. Mira que viene atrás. ¡Ey! 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 ¡Demuéstramelo, vamos! ¡Demuéstramelo! ¡Tápame la boca, vamos! ¡Ey! ¡Tápame la boca, vamos! ¡Tápame la boca, yo, eh! ¡Tápamela! ¡Tápame la boca, vamos! ¡Tápame la boca! ¡Vamos, me molan, vástame la boca! ¡Tápame la boca! ¡Está bien ahí! ¡Muy, Ubreakuaco, dale ahí! ¡Está bien ahí! Bueno, se pató el huevo ahora. Oye, no me han dicho resuelve con esta gente. Ya pensaba que se había ido. Yo vi que no hubo. Fue ñameame. Muy a gente. Ahí, ahí. Está resolviendo el problema. Se pató el huevo, se pató el huevo, yo dije. A lo doble un. Viní esto, dime. Willy, él no te va a pichar. Él no te va a pichar. Cogelo suave ahí. Está ocho a tres. Ocho a cuatro. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué? ¿El Sá? Sí, va a tener. Estoy grabando ahí yo el empate. No, tú sabes. Si vean mis videos. Claro, sí, la tengo allá. ¿Tú lo sigues? Yo sí. Sí, yo vi un minuto. Sí, yo vi un minuto de quince. Vamos a, vamos a, vamos a. ¿Tú lo sigues? Oh, sí, sí, sí. Él no va a venir bueno, no va a venir bueno. Vamos a ver después. La presión es de tranquilo ahí. Diablo, qué línea. Jesús Santísima. El Diablo. Oye, esa bola salió rápido. ¿Tú viste cómo quedó ese video? Oye, si ese tipo lo levanta. El Diablo. Ese sí quedó bonito, ese video.